El Ministerio de Economía Familiar en Chinandega realizó la entrega de desembolsos a cinco grupos solidarios que forman parte de las familias productoras de granos básicos en esta ciudad. Nuestro buen gobierno a través del Ministerio de Economía Familiar está promoviendo el programa de emprendimiento en el campo, que es un programa de crédito solidario dirigido a emprendedores del campo. Esta vez estamos entregando alrededor de 160.000 córdobas. Este desembolso se entregó a 24 protagonistas para el beneficio de los productores de maíz y frijoles, fortaleciendo así la producción. A sembrar maíz, mi esposo, a sembrar frijoles, porque los da reales, dinero pues para sembrar, para ayudarlos en lo económico. Nosotros lo utilizamos para sembrar maíz, cosechar, para nuestro consumo. Este es el tercer desembolso que realiza el MEFCA en lo que va de esta semana, en el que los principales protagonistas son emprendedores y productores. Apoyándonos con este crédito para aumentar la producción de granos básicos y así salir adelante. Para Crónica TN8, Ixchel Espinoza.